Hola y bienvenido una vez más. Esto es Inglés desde cero. Para hoy tenemos una lección a solicitud de Mescio. ¿Mescio? La verdad no sé si estoy diciendo hoy en tu nombre, qué pena contigo. Pero bueno, la solicitud es la siguiente. Subir un video explicando cómo preguntar sobre el salario de un trabajo. Cuando te ofrecen un trabajo y tú quieres preguntar cuánto pagan por hora. Antes de empezar con la explicación, me gustaría que consideres que no hay una sola manera de formular esa pregunta. Ya que existen diferentes opciones y estas se presentan en base al momento y la situación en la que tú te encuentres. Con esto me estoy refiriendo a que si estás nervioso, si estás confundido, emocionado, si te parece interesante la oferta o quizás no te interese el trabajo, que si quieres ser directo o si estás inseguro, etc. Así que en esta lección veremos diferentes opciones de cómo tú puedes o podrías formular esa pregunta. Intenta repetir después de mí para que practiques y te vayas acostumbrando. También toma nota de los ejemplos para que luego los practiques. Recuerda, practice makes perfect. La práctica hace al maestro. Vamos con la explicación. Como queremos preguntar en este caso cuánto pagan por hora o cuánto pagas por hora, en este caso estamos hablando de dinero. Así que usaremos how much. Recuerda que tenemos how much por un lado y how many. Si aún te confundes con el uso de ambos, puedes ver esta lección. Te dejaré el enlace en la descripción. Bien, entonces vamos a formular la siguiente pregunta usando how much, más el auxiliar do de la siguiente manera. Repite conmigo. How much do you pay per hour? Cuánto pagas por hora? O cuánto pagas por la hora? How much do you pay per hour? Esta es básicamente una manera común de hacer esta pregunta. Pero también existen otras opciones. Ahora usaremos how much más el verbo to be de la siguiente manera. Recuerda que también puedes decir gonna en vez de going to. How much are you going to pay me? How much are you going to pay me? Acá estamos preguntando cuánto me vas a pagar. Es decir, a mí. Si quieres ser más específico, puedes agregar per hour, por hora. How much are you going to pay me per hour? Repite nuevamente. How much are you going to pay me per hour? Ahora miremos más opciones que también pueden ser útiles para ti. Cada ejemplo lo diré dos veces, uno normal y uno despacio. Presta atención y repite. How much will I get paid? How much will I get paid? How much will I make per hour? How much will I make per hour? How much will I earn per each hour I work? How much will I earn per each hour I work? How much will you pay me per hour? How much will you pay me per hour? Do you pay by the hour or by the job? Do you pay by the hour or by the job? Te das cuenta que hay diferentes maneras de preguntar o dar a entender lo mismo solo que usando una estructura diferente Espero haberte ayudado con lo que me has solicitado y si aún tienes otra pregunta o duda claro que esta la puedes dejar en la sección de comentarios que con todo gusto te estaré respondiendo tan pronto sea posible Eso sería todo por hoy Gracias por ver